Primero, ¿qué te parece el lugar? Pues el lugar me parece súper guay, la verdad. Desde el primer momento que he llegado, me lo esperaba como más rural, o sea, súper rural. Y es rural, pero a lo moderno. La funda era súper chula, muy bien adaptada. Súper guay. O sea, me lo esperaba mucho peor, de todas formas. Y no, no, está muy guay los jacuzzis, estucitas. Falta el móvil para hacer fotos. Pero no, está muy guay, está muy guay. Pues súper guay. La verdad es que veo un lugar súper cómodo y súper bonito, súper aislante. Y súper natural todo, no sé, me ha parecido súper chulo. Ay, pues, bueno, es súper bonito. Y más que estar a la playa, o sea, ha sido como súper, súper bien para mí porque me encanta, ¿no? Pero súper bien, súper bonito porque está todo como muy junto, ¿no? O sea, todas las casas están como al centro. Luego están los jacuzzis y la verdad es que me encanta. O sea, yo esperaba que las casas estuvieran como más separadas, ¿no? Pero realmente están todos súper juntos, o sea, como muy común toda la zona. El sitio está muy guay. Había visto la página web y en persona realmente es completamente diferente. Está bastante, bastante guay. Me lo esperaba más rural, pero el cambio ha sido a mejor. Muy bonito, muy bonito al lado del mar. Eso es una pasada, una ventaja. Que si puedo madrugar e irme un ratito ahí, lo haré. ¿Qué te parece el grupo? El grupo es súper guay. Son más perfiles totalmente diferentes por lo que he visto. O sea, desde la más tímida al más extrovertido, al más fino, a, yo qué sé, al más de barrio, a la más, yo qué sé, es que no sé cómo definirlo. Todo terreno. Muy majos todos. A mí es el primer día, luego a ver qué pasa. No, pero de momento muy bien, muy a gusto. Pues la verdad es que como tampoco conocía a nadie ya de antes, me parecen todos súper majos. De momento, ¿sabes? Es que no les conozco al 100%, pero lo poco que he conocido de ellos hoy me han parecido súper majos todos. No veo que vaya a haber ningún problema con ninguno de ellos. Ay, pues súper bien. O sea, súper bien, sí, sí. Muy bien, la verdad. Por ahora todo bien, yo creo que va a seguir así. Maravillosos todos, sorprendentemente. Porque qué 12 personas, qué 11, que caigan guay es complicado. Pero de momento muy bien. ¿Cómo llevas estas primeras 24 horas sin el teléfono móvil? Lo llevo bien, dentro de lo que cabe. Sí que es verdad que la inercia ya de coger el teléfono como unas 5, 6, 7 veces, me ha pasado durante las horas que llevo aquí. A ver, bien, aunque de vez en cuando dices, ¿y mi móvil dónde está? Al final hay dinámica, entonces tampoco es que estés aburrido y que digas, guau, lo necesito. Obviamente tengo la acción de buscar en el móvil y decir dónde está, lo he perdido, pero realmente lo llevo bien. No lo he hecho en falta todavía. Yo creo que cuando vaya a dormir es cuando más lo voy a echar en falta porque antes de dormir siempre lo cogía y me ponía a ver vídeos. Y últimamente como que me cuesta dormir y me pongo algún vídeo de fondo para escuchar eso. Entonces yo creo que es lo que más me va a costar, pero de resto. Y lo necesitaba, o sea, tuve unas ganas de hacer así como una cosa así, sí, un camping, sí. Realmente lo único que echo de menos es en plan escuchar música, pero eso lo puedo hacer sin el móvil, ¿sabes? Porque es que me gusta escuchar música 24-7. La banda sonora de mi vida, entonces yo estoy con la música de fondo siempre. Pero claro, si estoy sin el móvil, pues bueno, no pasa nada. Es lo que menos me preocupa. De hecho, para mí va a ser una liberación más que un castigo. No lo he dejado muy bien atado con mi repre y con mi mejor amiga, le he dicho, mira, esto, esto, lo otro. Cosas de la uni también, pero es una liberación. Es una liberación 15 días sin tener que contestar a la gente. ¿Qué te parece lo de los jacuzzis y hoy por qué no te has bañado? Y me tenía bañado y el bañado ha dado un poco estrecho. Lo antes. Por eso lo he bañado. Y aparte tampoco iba a dejar a Sandra sola, que ya estaba malilla entonces, pues. Los jacuzzis, pues me parecen súper guay, la verdad, porque hay mucho salseo y lo que sé, entre burbujas, se puede hacer algo interesante. Muy bien. Hacen bien. Hay que aprovechar. No sé, como tengo la tripo ahí un poco así, así con la regla, pero bueno, los siguientes días habrá jacuzzi también. Habrá jacuzzi. Veremos a Sandra en el jacuzzi. Sí, sí, habrá jacuzzi. Sí, yo no me gusta mucho frío, pero qué cuento. ¿Sí? Vale. ¿Qué comida vas a hacer mañana si es que lo tienes pensado? ¿Mañana? ¿Por qué vas a sorprender a tus compañeros? ¿Mañana? Carne con tomate. Carne con tomate. Muy bien. Uf, es que no lo he pensado. Pero vamos, que yo cocino muy bien, o eso me dicen. Entonces me apaño con lo que hay. Algo haré, algo haré. Porque los de mi grupo no saben cocinar ninguno, así que seré la mami un poco. Pues no lo sé, la verdad. Lo tienes que pensar, ¿no? Ya, sí, muy bien. Es que, claro, yo soy muy simple comiendo, entonces... O sea, no... Sí que me gusta cocinar y tal, pero suelo comer como... O ensalada, o arroz con pollo, o legumbres con no sé qué, con huevo y tal, pero claro. ¿Yo? Buah, no lo sé. Seguramente le sorprenderé, porque sí que se me da bien cocinar. Perfecto. Pero también tengo que ver qué es la comida que hay, qué es lo que puedo hacer con los ingredientes, y es tirar un poco de ingenio de saber combinar las cosas y que salga algo guay. Pues yo lo que he estado hablando con mis compis de cabaña, de Mungaló, ha sido que hagamos todos algo que venga en un mismo paquete. Entonces, me da igual lo que hacer, pero que no malgastes... ¿De diferente estilo? Sí. Vale, perfecto. Me parece muy buena idea. ¿Qué te ha parecido la masterclass de Spaghetti, de la ONG B2B? Y si ya has ido maquinando, ¿tienes claro por dónde te gustaría llevar tu campaña? Sí, sí, sí. La tengo un poco ahí idealizada y me ha parecido súper bonita, la verdad, la campaña. Me gusta mucho la idea. O sea, no me esperaba que iba a haber nada de esto. Y no se me ha ocurrido nada. Pero como esta noche yo soy de las que tardan en dormirse, pues ahí estaré maquinando todas las noches. Como ahí estás en el cuarto sola, tendrás que pensar. Lo del Spaghetti Challenge me parece una buena idea porque realmente es algo que... Al final conciencias a la gente, ¿sabes? De tengo esto, o tal vez me sobra esto, o tal vez con lo poco que tengo ya puedo hacer un plato de Spaghetti, que al final con poco es mucho, lo llevas a alguien que lo necesita, porque realmente encima ahora que vienen las navidades y todo eso, a mí me da mucha pena. Buah, pues la idea es súper bien. O sea, realmente, bueno, si se hace viral, yo creo que si llega mucha gente es lo importante, ¿no? Realmente, porque es lo que se necesita, ¿no? Que cada persona ponga su granito de arena y yo creo que lo importante es que se haga viral. O sea, no que uno gana, que también, ¿no? Pero que todos con los vídeos viralicemos eso, ¿no? Pero bueno, alguna idea tengo. A ver. Me parece muy interesante. Por el hecho de que no es un simple hecho de hacer una cosa, publicarlo y ya está, sino que como que es un compromiso, ¿sabes? En plan, hacer que más gente lo haga y al fin y al cabo es bueno para la sociedad, entonces, pues es bueno. Bueno, tengo cosas en mente, pero claro, quiero hacer algo que tenga cara y ojos, que sea diferente, que impacte. No tengo nada pensado. Me parece... Me parece algo bastante bonito, pero a la vez un poco frívolo. Y es lo que pienso. O sea, me parece un... Como algo bonito, ¿no? Al final es una labor social, pero... Ay, es que no sabría explicarlo. Yo no sé si quiero explicar esto aquí. Bueno... Ha habido un momento en el que me ha parecido un poco frívolo el decir... Un influencer, hazte una foto con una persona que necesite un... No me ha gustado eso. Pero el concepto yo creo que es bonito. ¿Cómo crees que va a ser esta primera noche? Pues esta primera noche, pues esta gente tiene un poco... O muchas ganas de fiesta, diría yo. Y no sé si... Yo qué sé, si van a hacer algo, pero vamos, si nos trabajamos hasta las once, no creo que haya mucha fiesta. Así que a lo mejor dormir mañana a despertarse bien. Pues rara, muy rara. Porque yo me meto en la cama y estoy con el teléfono y no tengo teléfono. Entonces no sé qué voy a hacer, voy a dar muchas vueltas. No lo sé. Ay, bueno, como estoy cansada porque he madrugado tanto hoy, pues igual que algo pronto, entonces me está mal. Porque he dormido una hora, así que no he dormido más. Como he estado siempre en tantos sitios distintos, realmente no me cuesta dormir fuera de casa. Y también he acampado, he dormido mucho en la playa. Entonces realmente eso de que no sea mi cama o de no mi almohada, tal, lo llevo súper, súper bien. Lo único que llevo mal, que de hecho me traje la manta eléctrica, me traje una manta eléctrica pequeñita. Pero como siempre tengo los pies fríos y no me gusta dormir con calcetines, pues tengo que tener los calientes con una mala y tengo la mantita esa para los pies. Entonces lo único así que, que si no pudiera tenerlo, sí que lo echaría en falta, pero de resto... Necesito dos almohadas. Dos almohadas. Que de hecho no me he fijado si tengo dos almohadas en mi habitación, pero necesito dos almohadas. Mira, tengo una fiebre yo creo, que en cuanto termine de cenar voy a hacer... Tal cual, va a ser así mi primera vez. ¿Qué te esperas que vaya a ver mañana? ¿Mañana? Un poco de aventura en la playa. ¿Te gustaría, no? Un poquito de aventura en la playa. Sí, la verdad que sí. Que esta zona súper bonita, me recuerdo un montón Almería. Pues hombre, espero que lo que es agua, agua, si me quiero mojar que me deis un neopreno, porque si no igual me cojo una hipodermia. Pero vamos, que si no, pues yo que sé, algo de yoga. Estaría guay, pero nunca lo he hecho. Me gustaría la playa, pero lo de bañarse es un poco... Me gustaría algo artístico, porque yo soy una persona bastante creativa. Me encanta el cine, me encanta pintar, me encanta hacer cosas creativas o pensar, ¿sabes? Ay, pues me gustaría meterme en el mar, en plan algo así, que haya que nadar, o haya que buscar algo. O sea, yo, bueno, nadando, claro, yo no sé cómo serán las personas, pero yo nadando soy como... Es un don, ¿no? O sea, siempre que hago deporte ahí en Canarias me voy a nadar o a bucear, aguanto mucho la respiración, entonces como que, sí, o sea, tengo como así una práctica así marina, ¿no? Entonces yo creo que esa faceta se me va a dar bien si se la hacemos. Ay, no sé, esto es tan random que me espero cualquier cosa, la verdad. Ay, pues no lo sé, ¿no? No sé lo que... No sé, hay 15 días y tantas cosas por hacer. Ay, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Has venido con ganas de concursar, vas a darlo todo, crees que tienes posibilidades de ganar? Totalmente, que he venido con ganas de concursar, o sea, vamos, soy una persona súper competitiva y tampoco me gusta pisar al que tengo al lado ni quitarle su brillo, el brillo que desprenda. Súper competitiva, o sea, intento siempre competir, hacerlo lo mejor que pueda y posibilidades de ganar. Bueno, pues no te digo que no. Uf, buena pregunta. Pues no lo sé. Es que, a ver, al final todos somos de personalidades fuertes y somos graciosos, dinámicos, no hay ninguno así menos que es más tímido. Entonces, al ser todos tan parecidos, puede ser que sí, puede ser que no. Hay que disfrutar y vivirlo. Y si se gana bien y si no, pues bueno, pues también, ¿no? ¿Qué te han parecido los chicos y si crees que podrías encontrar el amor? El amor no. Yo te lo digo de primera que no porque son súper jóvenes y yo siempre he estado con chicas mucho más adultas de edad. Esto es muy contradictorio también. No tiene por qué ser muy chico muy grande para ser listo o menos listo. Pues algunos de ellos me parecían monos, pero si tuviese a lo mejor unos ocho años más, sí que habría algo ahí. No, no, si yo estoy casi casada, como para encontrar el amor, voy fuera y me matan. Pero si hubieras venido a otro momento de tu vida con una persona... A ver, podría ser, pero a primera vista los que hay, o sea, a ver, que pueden ser guapos y lo que sea, pero los veo muy babies para mí, ¿eh? Pues me parecen muy majos, pero no creo que, en plan, nunca descarto nada, pero no creo, no creo porque yo sé, aparte soy una persona muy a lo mío, soy muy rara para esto, pero no creo que me llegue a enamorar de nadie, pero una buena amistad sí. O sea, así guapillos me han parecido Johnny y Diego. Pasa que creo que Johnny tiene novia, no lo sé, por lo que escuché. Y bueno, si te puedes encontrar el amor, claro, si te gusta la persona, ¿por qué no? La parte más, o sea, peor es que está lejos, ¿no? O sea, persona, o sea, no creo que coincidas en la ciudad, pero bueno, de resto sí, porque no, o sea, en cualquier sitio en verdad se puede encontrar. Pero con el amor se puede dejar todo, ¿no? Ya, bueno, eso no es eso. Mejor, mejor, yo creo que me voy a llevar bien con todos, pero mejor, mejor, no te sabría decir aún, porque estoy ahí con todos hablando bien, entonces. ¿Qué te parece el nivel de los chicos? Mejor siempre tener buenas vistas que no... Evidentemente, está bien, voy a decir solo que está bien. Está bien, perfecto. ¿Se podría o podría? ¿Se podría, podría, sí? Yo no. Tú no. Yo no. No, se podría, hombre, 15 días sin nada más que verle la cara a esas personas, enamorarte no creo. No. Que te guste alguien puede ser. A mí, lo que no. Son muy, muy pequeñitos, son muy pequeñitos, son babies, pero muy simpáticos, oye, una cosa es la otra. ¿Cómo crees que te van a acoger los demás? ¿Qué crees? ¿Qué tipo de personalidad o de rol los demás van? Pues antes me comentabas lo de la mami. ¿Crees que va a haber algún tipo más de rol que vas a poder, que ellos van a pensar que puedes ejercer? Aparte de mami, no sé, es que al final, eso que te he dicho, somos todos tan parecidos, que a primera vista, es el primer día. Yo creo que soy, en plan, la bebé de todos, en plan, la pequeña de todos, porque soy la más pequeña, obviamente. Hombre, quiero que sepan que soy la cantante, obviamente, ¿no? Pero no sé, si me van a poner algún mote así. Hombre, ya llevan la gracia hoy de las cholas, todo el día diciendo cholas, cholas, cholas. Llevan una gracia con eso, o sea, cada vez que lo digo se están riendo todo el rato de eso, así que. Pues no sé, quizás el confesor sí, porque no sé, como que me gano la confianza de la gente. Pero no sé, yo creo que es más, va un poco al azar, depende de cómo vas desarrollando las relaciones con cada uno, hay veces que no hablas tanto con unos y hablas más con otros, pero quizás por las circunstancias, porque te sientas en un sitio y tal, entonces, no sé, yo creo que va un poco determinado al azar. Perfecto.